Vamos a arrancarlo con altura El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Ajá Y de joven pa' la sepultura Con altura Con altura Chape Pero La rosalía La rosalía La rosalía La rosalía Vamos, vamos, vamos a, vamos a, vamos a esperarnos Pa' que quede Pa' quede Vongo ese día porque yo que dura pa' te quedan pa' te quedan pa' te quedan porque yo que dura